Ignacio de Mendiguren, un histórico del Frente del Renovador y además presidente del Banco Vice. Hola, ¿cómo estás Ignacio? ¿Qué tal Chiche? Tanto tiempo. Muy bien, me oís de ahí vos, ¿no? Sí. Perfecto. Tenemos a unos sordos que no oyen a la distancia. Ignacio, contame cómo están hoy los números de ustedes. ¿Cómo estamos? Con mucho trabajo, sabiendo que estamos atravesando un problema difícil para la Argentina. Argentina, básicamente, creo que está claro, todo el mundo ya lo ha comprendido, que se nos cayó un meteorito encima, que fue esta seca la más grande de la historia, que nos quitó nada más ni nada menos que la cuarta parte de todas las exportaciones del año pasado. Pero no obstante esto, sabemos que el escenario de Argentina hacia adelante es muy positivo. Creo que hay que aprovechar esta situación que hoy nos tocó en el mundo a favor para salir rápido de esta situación. Ya fíjate que lo que este año fue 21.000 millones de déficit del sector agropecuario, el año que viene van a ser 40.000 millones las exportaciones del sector, como también todos los otros sectores de la economía, como la energía, la minería, la economía del conocimiento, están en una franca recuperación. Nosotros creemos que el año que viene la economía va a volver a generar 10.000 millones de dólares de superávit comercial. Y bueno, lo importante es cómo encaramos ese año, cómo pasamos esta etapa de la falta de dólares y cómo podemos encarar... ¿Y a quién se enfrentan realmente? ¿A quién se enfrentan? A ver, yo creo que nos enfrentamos a dos propuestas distintas. Es decir, una propuesta que con errores, que conocemos, estamos marcando que la salida de esta crisis es creciendo. Y marcamos un camino del crecimiento y ponemos objetivos concretos y ya lo podemos... ¿Sin la autocrítica? No, no, ¿cómo no? Tenemos autocrítica, hemos tenido errores claros, Sergio Massa lo ha dicho. Fíjate que nosotros en el año 2021 fuimos récord de exportaciones, récord de saldo favorable de la balanza comercial. Y no cuidamos esos dólares como se debería haber hecho para mantener el nivel de actividad. Tenemos con un cepo que hace mucho ya se implantó, lo tenemos del gobierno anterior, que vos sabés que esas medidas es fácil entrar y difícil salir. Pero lo más importante, cuando asumió Sergio Massa hace un año, en agosto, la situación era muy crítica, reconocido por todos. Sergio trazó un camino, un sendero de recuperación en la emergencia, recuperar reservas, evitar el default en pesos que ya todos pronosticaban y que todos sabemos que el gobierno anterior había acudido a este remedio del default en pesos. Y también un sendero a la inflación, a la baja. Arrancamos con el 7,4 y llegamos al mes de noviembre con el 4,9, después 5,1. Y bueno, veníamos... Pero después se fueron las 12. Y después, te vuelvo a repetir, se abó de golpe, te sacan, nada más ni nada menos que la cuarta parte de todas tus exportaciones, te produce un agujero, no solamente en las cifras, sino en la economía. Porque esa cosecha, Chiche, no estuvo. Los millón y medio de camiones que iban a transportar esa cosecha... Todo el problema fue la cosecha, nada más. No, no, fue... A ver, ya la Argentina viene... El Zarralde no fue, el Chocolate no fue, digo... No. Solamente eso. No, 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 no. Esto te suma. Cuando vos venías, te voy a repetir, agosto del año pasado, ya teníamos una situación muy compleja, que Sergio trata de revertir. Ahora, lo más importante es saber si esta crisis es estructural o es coyuntural. O fue la inflación, digo, la gente está votando por eso también. Este es el principal problema que tenemos hoy para encarar, es la inflación. Ahora, ¿de qué forma se la combate? Y hay dos teorías en la Argentina, básicas, como en el mundo. Una por el ajuste, que igualmente siempre Sergio ha marcado el camino del equilibrio fiscal y lo ha hecho, en muchos casos. Y la otra es el crecimiento. Nosotros creemos que la única forma genuina, auténtica, de recuperar tu moneda, no es dinamitándola, es con más reservas, es con más exportaciones. El año que viene ya estamos en una recuperación importante de las reservas y además, de ahí en más, con lo que va a generar energía, las nuevas energías, la economía del conocimiento, el sector agroindustrial, Argentina sale definitivamente de su restricción externa. Ahora, para nosotros, para que esto sea posible, es clave que a partir del 10 de diciembre existe un acuerdo político. O no hay ninguna fuerza política en la Argentina que por sí sola pueda encarar ese decisivo. Y mucho menos si la propuesta es la grieta. Acá hubo una experiencia muy importante. Ignacio, tenemos encuestas, quiero que las veas vos. Mirá, estas son las últimas encuestas que tenemos a hoy, de cuatro consultoras. ¿No? Suban Córdoba y Asociados. Asociados le da 49,9% a Sergio Massa contra el 46,9% para Javier Milei y el 3,2% de indecisos. Analogías le está dando tres puntos a favor de Sergio Massa. 42,4% Sergio Massa. 39,7% para Javier Milei, pero mirá el porcentaje de indecisos. 12,4%. Se ve consultora 43,1% para Sergio Massa, 46,3% para Javier Milei. Hay una diferencia de tres puntos acá, con el 5,7% de indecisos. Y Atlas Intel es la que le da más ventaja para Javier Milei. 44,7% para Sergio Massa, 48,5% para Javier Milei, pero baja la cantidad de indecisos en el 2,5%. Ahora, llama la atención, hay muchos indecisos igual, en cuanto a, o uno escucha mucho eso por la calle, o no se animan a decirlo. Yo creo que las encuestas son una referencia, creo que han demostrado haber fallado bastante en los últimos tiempos, pero bueno, nosotros lo que más nos preocupa es poder llegar con un mensaje claro y mostrar la diferencia. ¿Nosotros creemos en el acuerdo? El acuerdo fue lo que sacó al país de la brutal crisis del 2001, un acuerdo entre radicales y peronistas, a ello por propuesta del doctor Alfonsín y de Eduardo Dualde, fui el primer ministro de la producción de la Argentina en toda su historia, y gracias a ese acuerdo político, Argentina pasó de la peor crisis social, política y económica al periodo de crecimiento más largo de la historia argentina. Recién Facundo dijo un siguiente, él va a votar en blanco. ¿Vos te animás a convencerlo a Facundo? Sí. Si te animás... Sí, pues lo conozco mucho. Y yo sé, yo sé que como buen radical, lo que piensa sobre la educación, sé perfectamente lo que piensa sobre la universidad, sé perfectamente lo que piensa sobre la salud, sé perfectamente lo que piensa sobre la necesidad que el campo nacional defienda un proyecto de desarrollo donde la energía, donde el biocombustible, donde toda esta posibilidad que Argentina tiene, la salgamos a través de un acuerdo que nos lleve al desarrollo nacional, que seamos propietarios de esos recursos y no inquilinos, yo la propuesta que veo hoy claramente de parte del señor Milley, que poco menos entregás hasta la Patagonia, entregás hasta las Malvinas. Con ese modelo, estate seguro que con el gas, estamos más cerca de ser Nigeria que Noruega. Entonces, sé perfectamente lo que piensa el radicalismo, estoy convencido, tenemos diferencias. Dejame hablar con Facundo. No, no, de votar por Massa no me convence, pero sí estoy convencido de que el diálogo que inspiró a Dualde y Alfonsini, que fue la base que permitió salir de una situación trágica en el 2001, es necesario que para desarrollar cada uno de los proyectos que la Argentina necesita para adelante, se requiere de una oposición responsable, constructiva, con disposición al diálogo y analizar cada uno de los proyectos, no formando parte del gobierno, porque reitero, para mí lo que hace central a la democracia es la capacidad de la alternativa, y una de las razones por las cuales no lo votaría Massa, tienen que ver con las señales de falta de claridad en el diseño institucional, la incapacidad de... No puede ser que el presidente de la Nación diga que no sabe por qué se le está haciendo el juicio a la Corte. Hay temas vinculados a la independencia del Poder Judicial que son centrales para la economía. Antes de la respuesta, déjame ir.